Hola a todos, bienvenides a Skydreams, bienvenides otra vez o si no pues me llamo Carolina y pues aquí estoy Bueno pues el día de hoy yo les quería compartir películas que me dan serotonina pura, es decir me hacen muy feliz esas películas Esas películas me hacen realmente feliz ya sea por su animación, por su trama, por su todo Bueno básicamente este es un video de recomendaciones más que nada ya que aquí les voy a hablar de películas, series, animes Los cuales a mi me hacen muy feliz y también si están dentro de una categoría de algún estérigo yo lo considero así Les voy a mencionar esto, si no nada más es decir porque me gustó literalmente Por lo tanto pues si quieren escucharme de podcast mientras que hacen alguna tarea o pues aquí estar conmigo en lo que yo les platico todo Pues espero que estén muy cómodos Cabe destacar que yo no soy ninguna crítica o algo así, todo esto es a base de mi punto de vista Por lo tanto si ustedes no sienten que una película debería ir ahí pues les recuerdo que es mi punto de vista y pues ajá Bueno la primera película de la cual me gustaría hablarles a ustedes es Hull Moving Castle Es una película hecha por el estudio Ghibli por Hayao Miyazaki y en lo personal yo la considero una obra de arte Si a ti te gusta la Dark Academia lo más posible es que ames esta película Y más si aparte de amar la Dark Academia también te gusta la animación japonesa estilo anime o pues al estilo Aquí estaré poniendo fotos para que vean más o menos qué estilo es En lo personal yo siento que esa es una obra maestra porque aquí les va mi sinopsis hecha por mí Todo empieza con nuestra querida Sophie, una chica que yo calculo que está en la época victoriana entre los 1800 y los 1900 La cual vive en un pueblo donde pues existen cosas como magia y todo eso, hay magos Siendo uno de los más conocidos Hull ya que este tiene un castillo ambulante Y de hecho justamente en el inicio de la película se ve como el castillo va pasando por la ciudad Bueno pues esta y ella ya están diferentes tipos de brujos Luego va nuestra querida Sophie y nos la hechizan Por lo tanto ella no puede quedarse ahí y no puede cubrirse fácilmente Porque una de sus transiciones de su hechizo es que ella no puede decir qué hechizo tiene Por lo tanto de una u otra manera ella llega a Hull Y en lo personal no sé cómo describir lo siguiente Básicamente al llegar con Hull se van desencadenando diferentes situaciones Es que en lo personal no sé cómo escribirlas bien Solo puedo describir que todo mundo quiere a Hull y Hull es de todo mundo En lo personal yo recomiendo mucho esta película, me encantó bastante Es una película que pues yo vería una y otra y otra vez Pero bueno vamos a la siguiente que justamente también es Dark Academia Que es Death Poet Society Bueno ya he hablado demasiado de esta película en este canal Pero si aún no la han visto o algo así pues véanla Porque es una obra maestra Bueno se trata sobre un internado para hombres alrededor de los años 50 Donde es una escuela bastante tradicional No tiene un método donde los estudiantes pues se animen a estudiar Si no es básicamente repetir, repetir, repetir Una escuela normal de hecho Pero bueno Luego llega un nuevo profesor Un profesor de literatura o inglés si no me equivoco El cual empieza a darles una nueva forma de ver las cosas Empieza a ver los G Es justamente el tema principal de la Dark Academia Pues en sí el propósito de la Dark Academia es el amor al estudio Y también el no irse tanto por la pues el sistema tradicional de la educación Si tú eres fan de la Dark Academia debes ver esa película Totalmente te va a encantar Es una película que no se olvida y que tiene momentos que nadie se los espera Luego la siguiente película que yo tengo es también del estudio Ghibli Que es El viaje de Chihiro o Spirited Away Bueno esto se trata de Chihiro Una niña de 10 años La cual va a mudarse Pero sus papás se pierden Y deciden tomar un tiempo en una ciudad Esa ciudad se encuentra embrujada Por lo tanto los papás empiezan a comer de un banquete Y terminan atrapados por esa misma ciudad La única que no termina atrapada entre comillas es Chihiro La cual tiene como meta principal irse ahí Por lo tanto tiene que pasar por diferentes sociales para salvarse ella misma y también salvar a sus padres La verdad me gusta mucho esta película Ya que escuché una por Hayao Miyazaki Que pues también creó esta película Que es después un largometraje creado Porque en ese entonces Todas las películas que veía como para ese target De personas de 10 años, niños, niñas pues Eran usualmente princesas o algo así No tanto aventuras Por lo tanto aunque se podría considerar una película apta para toda la familia La verdad es una película disfrutable Y quien que ya tiene sus años Sigue siendo una experiencia hermosa Ahora nos vamos al stop motion En mi película favorita que es Coraline Demasiadas personas ya la conocerán Algunos dirán que es para niños Otros dirán no da miedo Otros dirán me tromé por esta película Otros dirán está buena O sea pues sí Bueno Coraline se trata sobre una niña La cual no le está yendo demasiado bien que digamos Ya que pasaron diferentes situaciones Como un choque Luego se tuvo que acomodar hasta el otro lado del país Situaciones que realistas Que nos pueden pasar a todos Y hablamos de una niña Por lo tanto obviamente no le siento nada bien Bueno llegamos a el Palacio Rosa Donde se van a originar los sucesos Y vemos que poco a poco las cosas están volviendo más y más raras Empezamos a ver como hay alguna presencia de lo mágico ahí Y poco a poco esta presencia va llamando Coraline Coraline un día encuentra O más bien uno Una persona le da una muñeca Esta muñeca es totalmente idéntica A lo que vendría siendo Coraline Nada más que tiene botones Y pues en ese momento no se le hizo tan raro No sé por qué Pero bueno Esa misma noche si no me equivoco Si no una noche después Lo que pasa es que Coraline empieza a escuchar unos ruidos Ratones Por lo tanto los empieza a seguir Normalmente seguir ratones Y no gritar Bueno Los empieza a seguir Lo cual los lleva a una pequeña puerta Esa pequeña puerta ya estaba Pero anteriormente estaba sellada Al ver a los ratones Ven que estos cruzan Y Coraline dice Pero no estaba sellada Entonces Coraline abre la puerta otra vez Y ve que hay un portal Ella pasa el portal Y ve que es literalmente su hogar Nada más que un poco cambiado Lo cual se le hace extraño Tiempo después Ve a lo que vendría siendo su madre en la cocina A ella se le hizo bastante tarde Como para ir ahí Por lo tanto le pregunta Que qué está haciendo Y cuando se voltea Ve que esta tiene ojos de botones La señora le explica Que es su otra madre Que aquí va a ser feliz Y bla 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 Coraline se encuentra muy feliz Ya que es todo lo que había soñado Tenía una cena deliciosa Y no solo las sobras O algo así Que hacía su familia Por lo tanto Coraline se encontraba muy feliz Ya que era todo lo que había deseado Pero si no me equivoco Un lema de esta película Es ten cuidado con lo que deseas Es una película Pues se puede decir que también Para toda la familia Bueno No sé si para toda la familia Y tampoco se fue para niños Porque supuestamente Parece para niños Pero No sé Pero pues Dudo mucho que haya personas Que no la hayan visto Ya que pues por lo menos En donde yo estoy Me acuerdo que Cuando era más pequeño Hubo un boom de esa película Todo el mundo hablando de esa película Y pues así Así que espero que Si no la han visto la vean Y también Esta es una señal De que si ya la viste La vuelvas a ver Y también Si ustedes quieren Pues expandir este mundo De Coraline Les recomiendo ver Todas las series que hay en internet Ya que si te entretienes Bastante rato O si no Pues les recuerdo Que esta película Está basada en El libro de Neil Gaiman Ahora nos iremos a Una serie La cual es Queen's Gambit O también conocida Como Gambito de Dama Bueno En pocas palabras Esta serie está Pues situada En los años 50 Y nos encontramos Con una chica La cual es Bastante buena En ajedrez Y está bastante Interesada y apasionada En esto Y vemos su proceso De cómo va ganando Poco a poco Reconocimiento En lo personal Es igual Si les gusta Lo que vendría siendo Las series de la academia O también Si les gusta La moda De los años 50 Esta es una Muy buena serie Y también Si les gusta el ajedrez Ya que lo que he escuchado Yo no sé mucho de ajedrez He jugado esto Pero pues No me he metido Tanto como para saber Tanto de este Pero lo que he escuchado Es que sus jugadas Son muy precisas Por lo tanto Si ustedes quieren ver Qué tan precisas son Pues también la podrían ver Es una miniserie La cual se disfruta mucho Si no me equivoco Tiene unos 10 capítulos Más o menos Duran una hora Cada uno Y para verlo De vez en cuando Está súper recomendable Ahora Vamos a irnos Hasta la película De Wolf Walker Bueno esta es una película Que en lo personal Les estaré poniendo Unas imágenes aquí Ya que lo principal Que me atraco De esta película Es su animación Tiene un estilo Bastante singular Que la diferencia Más bien Diferencia su estudio De muchas películas Pero bueno Esta película Se trata sobre Una niña Con su papá El cual vive En una ciudad Con muros A tal contra Irán haciendo presencia Bueno no El punto es que Esa ciudad Se encuentra Más o menos Pues centrada Debido a que Allá afuera Hay muchos lobos En esa película Los lobos Son lo peor Ya que Han causado Muchos problemas Pero Hay unas personas Llamadas Wolf Walker Las cuales Tienen el poder De controlar Los lobos Lo que se nos menciona Al principio de la película Básicamente Esa niña Pues desea Ser una cazadora De lobos Y desovega De ser su padre Y se va De lo que vendría Haciendo la ciudad Y se va Entrando al bosque Ahí es donde Entra Mere Mere es una Wolf Walker La cual Nos adentra Todo lo que De su mundo Y nos adentra Mucho En toda Esa fantasía Ese miticismo Saben Nos da Esa sensación Es una película De aventura Fantasía Pero pues Nos da esa sensación Cálida Y nos empieza a meter Poco a poco Demostrándonos Que ellos Son los Cuidadores Del bosque Transmite Muchos valores En lo personal Pues estaba Nominada Si no me equivoco A mejor película Animada En los Oscars 2020 No 2021 Perdón Ya Pasó un año Pero bueno Y en lo personal Me gustó mucho Y pues De por sí Su animación Es totalmente Hermosa Ahora nos vamos A ir a un anime Que en lo personal En estas Últimas semanas Más bien Que lo he visto Me ha llenado De serotonina pura Que es Haikyuu ¿Por qué les quiero Recomendar este? Porque pues Últimamente Yo había escuchado Mucho hablar De este anime Que es del género Shonen Es decir Es de acción Aunque no le veo Tanta acción Como los otros shonen Que yo le he visto Pero aún así Es un anime Que da serotonina pura O sea Te hace muy feliz Haikyuu Se trata sobre El voleibol En lo personal Yo me gustaba El voleibol Pero nunca Me había adentrado Tanto Pero este anime Me adentró Mucho más Al voleibol Y en lo personal Se trata sobre Hinata Shoujo Un chico El cual es Bajito Entre comillas Lo pongo Ya que es más alto Que yo Pero bueno Hinata Shoujo Es alguien que está Muy aficionado Con el voleibol Por lo tanto Siempre ha querido Continuar Esta afición La consiguió Debido a ver Un partido De un equipo Llamado Karasuno El personaje Tiene una gran habilidad Que es que Pues es bastante bueno En voleibol Tiene una Rareza Que le hace saltar Muy alto Y también Moverse De un lado a otro En tiempos Bastantes cortos Lo cual sorprende Bastante Bueno Luego nos dan Como que un salto En el tiempo Donde está ya En preparatoria Y entra a Karasuno En Karasuno En cuenta Por así decirlo A un enemigo Llamado Kageyama Y ahora Tendrán que aprender Los dos A estar en un mismo equipo Y también A sacar Absolutamente Todo el esfuerzo De este Suena un anime De deporte Pero en lo personal Me da mucha serotonina Ya que hay momentos Que de verdad Dan risa Y también Siento que Si eres como yo Que se la pasa viendo Shingeki no Kyojin Yolai y Napel Es un buen espacio Para solo reírte ¿Sabes? Y bueno Ahora que me enseñamos Shingeki no Kyojin Si se preguntarán De pura casualidad ¿Cuál es el anime favorito? Yo les diré Shingeki no Kyojin Y me dirán ¿Por qué no lo recomiendan? Simplemente Eso no da serotonina Al contrario Te pone más frío O sea ¿Sabes? No estoy tan segura De que si les hace Tan feliz O sea Se hace feliz Pero a la vez Te hace decir Y se llama Págame terapia Bueno pues Esto es todo Por el video de hoy Se me olvidó grabar El auto Por lo tanto Aquí les estoy Diciendo ya Pues bye No olviden Comentar Suscribirse Darle like Compartir Y hasta luego